Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nadie me quiso tirar una vallita. No, la que tiene que aversear es así. Qué bien, no, la que tiene que aversear es así. Qué hombre, Manu. Las bolas ha hecho bien. Ah, sí, sí, ¿cómo está, pues? ¿Cuántos plazos? Karma, saludo. ¿Cuántos plazos? Gracias, Karma, por el corazón. ¿Qué es lo que te beses? No me digas que ya no estás en el 4K. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te beses? No me digas que no estás en el 4K. ¿Cómo estás? No me digas que no estás en el 4K. ¿Dónde está? ¿Una pizza? ¿No estás en 4 casos? ¿Dónde está? No, pero aquí. Agarrar porque la china no pasa. No, no pasa nada. ¿Ahora? No sé. ¿Dónde está? No, no sé. No, no sé. Con la plaga lluvia, ahorita. Pero ya no hay antes. Qué bonito, va, oye, mi tía, Karen, me duele esta vista, muchas gracias a mi tía, por favor. Cuíada, mamá, cuíada, eh. Gracias, Carlos, por ti, gracias. Gracias, Marco Neudadío. Gracias, mi tía. Yo creo que Eric Garner se fue. Gracias. Me gustó, Cristian. Gente, nadie me quiso tirar la ballenita a mí. También me hagan la recargada para tirarse una ballena del aire. ¿Quién dijo? ¿Qué es nueva? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Este, Eric. Sí, tiene espacio. No, no, no. Pero no lo хотьé el día que he traz. ¿Quién dijo? Sí, sí. Mire, sí. Sí y, sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Dónde te la dejo? ¿Dónde te la dejo? Pais, que ya te vas. ¿Pero hay invitado que? ¿Dónde te salió? Muchas gracias. Gracias, adiós. ¿Qué dicen, Nayeli, que también tiene este evento? Saludos, Miguel Roque, ¿qué le pones? ¿Qué le pones? No, no sé, solo me dijiste... Solo me dijiste que aquí estabas todavía. Después de eso, yo jamás salió ningún... Ningún comentario tuyo. ¿Saludos, Miguel? Hola, Nayeli, te quiero, hola. ¿Eres tú? Yo voy a cerrar de esta. ¿Eres tú? ¿Qué le pones? 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 Sí, cátame la pizza de la que... Una pizza entera para mi, pica. No. Vin, mándame a usted un león y compro una entera para mí. Saludos. Sí, me la voy a comer toda. No, Yesenia, para nada. ¿Qué onda vos, Melita? Si quieres hablar, ahora te la picas. ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie que vuelte a ruse, así, tiene paz, Marcos delgari. Todas feas, las ando. Las ando grandes. Voy a cenar, Jaca, mira ahora. ¿Qué le pones? Quiero, Mosa, Nayeli, gracias. ¿Qué le pones? 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 Me dejas ignorada cuando yo te escribí. Me dejas ignorada por completo. Gente los voy dejando. Ya me voy, ahí, ahí nos vemos más tarde. Porque vamos a comer, así que nos vemos. Tal vez me conecto más ratito. Axel, saludos. ¿Cómo estás? Pues vamos, adiós. No, pedí una ensalada, Margot. Adiós, nos vemos. Bye. Nos vemos, Margot. No me dejas que ya no estás en el 4K. Por Dios, la dice. José Luis, saludos. ¿Cómo estás? La dice, yo lo sigo en el 4K. Y el piso también está bien. Es muy bien, ahorita. No, 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 no. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Hasta la próxima.